Hola Raúl, buenas tardes. Pues Zambi 3 sin era 2. Fue un partido muy disputado, como viene siendo últimamente en las últimas temporadas. Los jugadores se conocen bastante entre ellos, hay un poco sentimiento de derbi y se masca un poquito la rivalidad, la intensidad, los nervios, la pasión y todo lo que se envuelve en un partido de esta grandeza. Empezamos nosotros muy bien, muy bien posicionados en el campo y tuviendo las primeras ocasiones. El equipo estaba plantado muy bien encima del campo, sin conceder ningún tipo de espacio al sin era y con alguna que otra llegada de peligro. El primer gol nos llega de una acción a balón parado. Al final también el trabajo de estrategia da puntos y más en estas categorías. El segundo gol también nos llega de acción a balón parado. Al final tuvimos muchas faltas a favor y muchos corners a favor y lo supimos aprovechar. Luego hay una jugada donde nosotros tenemos un balón controlado, nuestro lateral se resbala y cae al suelo. Sin era se aprovecha de esa jugada y se plantan dentro del área con superioridad numérica y nos consiguen, después de dos rechaces, marcar el 2-1. Luego salimos en la segunda parte y tenemos una acción de contraataque que empieza con un despeje de nuestro portero. En ese despeje el portero queda tetido en el suelo, pero el jugador que le cae el balón, en este caso Dani, que es el capitán, no se da cuenta de que el portero cae en el suelo. El árbitro tampoco, porque si no habría parado la jugada y esa jugada acaba en una internada por banda con gol. Nos ponemos con 3-1. Ese gol es muy protestado por parte del sin era porque el portero estaba en el suelo. Y luego ya lo que quedaba de la segunda parte, nosotros haciendo lo que en ese momento tocaba, que era estar bien plantado encima del campo, defender bien y no dar opciones al sin era. Y en una jugada al sin era donde combinan muy bien al primer toque cuatro jugadores, acaba con casi una acción de gol. Que vuelve a sacar Iván de una manera miraculosa. También tenemos que destacar que Iván en la primera parte también separa un penalti. O sea que al final tres puntitos que podemos decir que son fruto del buen trabajo y del portero.